Y las tardes son para pasarlas de buenas ¡Hey gente bonita! Con la mejor información ¿Viste que Pepe Aguilar fue corista de Ángela en uno de sus conciertos en Mérida? Entretenimiento Hoy la cosa es diferente pa' que sepa Buen humor Muertos en el cábalo Apache Y el toque de casa Y lo mejor del regional En Banda Max Somos música Somos familia Yo quería que fuera una historia bonita Quería una historia feliz Estoy esperando un hijo tuyo Por este bebé soy capaz de enfrentar al mismísimo diablo Me condenaste Nos condenamos Todo matrimonio pasa por tiempos difíciles ¿No te ibas a dormir en el sofá? Pero Adrián Uribe y Consuelo Duval saben Felicidades, ¿eh? Hay mucho que celebrar Que del odio al amor Es como si todo esto ya lo hubiera vivido antes Solo hay 20 años Infelices para siempre Solo en cines Desde las primeras horas del día Tenemos la fórmula perfecta Para hacer una mañana muy especial Las maravillas de la vida Los videos más prendidos Con un hurraca famosa La moda la celebraba Las rolas más sonadas Con un toque muy especial Que te hará zapatear En Banda Mice Somos música Somos familia Kaira es una reina Espontánea y explosiva ¡Saborcito! ¡Ey, mis reinas hermosas! ¿Les gustaría opinar apasionadamente Acerca de cualquier tema del regional mexicano En un podcast 100% femenino? A mí, sí Noche de reinas Jueves, 19 horas Por Banda Max y tu plataforma de audio favorita Debes estar atento Y disfrutarlas Porque son Las más sonadas Sábado y domingo 6.30 horas En Banda Max Somos música Somos familia Los sábados Tienes una cita con Melis y Melina Para concursar Demostrar tus habilidades Por un segundo Divertirte Pasarla bien Y dedicar una canción Con grandes retos Y la participación del público Esta va para ti Sábados 16.05 horas En Banda Max Miami Velas En exclusiva y gratis Esto no estaba en el libreto Solo en VIX Feliz aniversario Del odio al amor Un viaje a la playa Ah, pero también vas tú Solo hay 20 años Tú hiciste algo Sí, me tienes que echar a un pavio Es la costumbre Adrián Uribe Contra Consuelo Duvalen Infelices para siempre Solo en cines Gabi es una reina Experimentada y directa ¿Qué tal mis reinas hermosas? ¿No les gustaría estar como en un barecito Echándose unos drinks Y platicando con unas amigas Súper a gusto sobre el regional En un podcast 100% femenino? A mí, sí Noche de reinas Jueves 19 horas Por Banda Max Y tu plataforma de audio favorita Ya arrancamos con un programazo El día de hoy La mejor información De lo que están haciendo Nuestros artistas favoritos Del género regional mexicano ¡Vamos! ¡Un gusto verte! ¡Qué gusto tenerlos aquí En el estudio! ¿Cómo están? Genius es conformado por Varios conductores No nada más somos uno o dos Tú eres una mujer exitosísima Niño, yo estoy feliz Y que sean muchísimos programas Para estar al día Con el regional Genius Banda Max De lunes a viernes 15 horas Banda Max Somos música Somos familia Oiga familia hermosa Les gustaría enterarse De las mejores noticias Del regional mexicano ¿No? ¿Sí? Pues esta información Solo la podrás encontrar A través de Genius Banda Max Además de videos estrenos Invitados especiales Y entrevistas exclusivas Recuerda Tenemos una cita De lunes a viernes En punto de las 3 de la tarde A través de Genius Banda Max Las rolas más prendidas Y los videos más solicitados Están aquí Banda y Max Lunes a viernes Bienvenidos a la Cantina del Tunco Banda y Max Pásele, pásele Que por reír No cobramos Grandes invitados La Cantina del Tunco Miércoles 22.05 horas En Banda Max Somos música Somos familia Por su talento Y su gran trayectoria Se les conoce como Las consagradas de Banda Max Sábados y domingos 9.15 horas En Banda Max Somos música Somos familia Son las máximas figuras del regional Por su culpa es que no es Su música y originalidad Nos hace auténticos Beber de tu copa Ídolos Lunes a viernes 10 horas En Banda Max Somos música Somos familia Nadie se puede resistir a su encanto No estoy presumiendo ni fanfarro En donde las escuches Te harán vibrar Son las imperdibles Lunes a viernes 12.15 horas En Banda Max Somos música Somos familia En abril Te divertirás como enano Con nuestras ocurrencias Sí, 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 sí Y no debes olvidar Que definitivamente son los reyes del hogar Y se fueron por besarte Para reír Cantar Estoy enamorado y es amor de niño Y gritar de alegría Un, dos, tres, por mí y por todos mis amigos Somos tu mejor opción En Panda Max Somos música Somos familia El acordeón y el bajo son los más sonados Y por qué no, los más zapateados Trépale al norteño Miércoles, 11.50 horas En Panda Max Somos música Somos familia Cada jueves Vamos arrengando las diez masticudas de la cumbia Lo mejor del género tropical Llegando a la posición número uno, uno, uno Lo más sonado y lo más bailado A la derecha Mucha gozadera Las diez más picudas cumbia Jueves, 20 horas En Panda Max Somos música Somos familia Aviéntate un buen zapateado Que tú ya no vas a estar Pasará Trépale al cierreño Jueves, 11.50 horas En Panda Max Somos música Somos familia Un gran elenco Para nosotros es un placer Orgasmal tenerlos aquí Invitados y retos Tres puntos menos para todos Con lo más reciente del regional Por este amor Lo más reciente Somos una familia feliz Buenas banda Lunes a viernes 15.30 horas En Panda Max Somos música Somos familia Una buena receta Ya me puse nervioso Dije, ¿a qué le hacemos todo eso? ¿Cómo le vamos a hacer? Con el sabor que solo Tony Le da a cada platillo ¿Es verdad? ¡Uy, a gusto! Y no puede faltar Un buen palomazo Ahora son Por favor, decilo La parrilla del fuego Domingo 13.50 horas En Panda Max Somos música Somos familia Un lugar único E inigualable Un saludo para el de audio ¡Ey! Disfruta de la mejor comedia Tienes que apuntarle bien A la bota ¡Oh! Diviértete Y déjate llevar ¡Nos debemos a ustedes El público! La Cantina del Tunco Sábado 22.35 horas En Panda Max Somos música Somos familia Para estar bien informados Nosotros estamos listos Para darles La mejor información De lo que está pasando Con nuestros amigos De la música mexicana O el regional mexicano Así es El día a día Del regional mexicano Con padritos Y comadritas Oigan Y nosotros nos vamos Con toda la información Que tenemos para ustedes ¿Qué news Banda Max? Lunes a viernes 15 horas En Banda Max Somos música Somos familia Emma El colchón Para los que aman Sus diferencias Y dormir mejor juntos Emma Mórate Este febrero Hasta 65% De descuento Emacolchón.com.mx Dicen que todas las familias Felices se parecen Un segundo y medio Digo Lo cambio todo Ana Mi madre Estoy enamorada Feliz aniversario Del odio al amor Un viaje a la playa Ah, pero también vas tú Solo hay 20 años Tú hiciste algo Sí, me tienes que echar La culpa a mí Es una costumbre Adrián Uribe Contra Consuelo Duvalen Infelices para siempre Solo en cines Gabi es una reina Experimentada y directa ¿Qué tal mis reinas hermosas? ¿No les gustaría estar Como en un barecito Echándose unos drinks Y platicando con unas amigas Súper a gusto Sobre el regional En un podcast 100% femenino? A mí Sí Noche de reinas Jueves 19 horas Por Banda Max Y tu plataforma De audio favorita Las tardes son Para pasarlas de buenas ¡Ey, gente bonita! Con la mejor Información ¿Viste que Pepe Aguilar Fue corista de Ángela En uno de sus conciertos En Mérida? Entretenimiento Hoy La cosa es diferente Pa' que sepa Buen humor Huertos en el cábalo Apache Y el toque de casa Lo mejor del regional En Banda Max Somos música Somos familia Su música es puro sentimiento Enamórate de Los consagrados de Banda Max Sábados y domingos 20.45 horas En Banda Max Somos música Somos familia Los éxitos Los duetos y las agrupaciones Más reconocidas Mi versión Martes y jueves 8 horas En Banda Max Somos música Somos familia Son los mandamás Son los mandamás del regional Los patrones de Banda Max Sábado y domingo 21.40 horas En Banda Max Somos música Somos familia Las tardes son para pasarlas de buenas Con la mejor información Entretenimiento Entretenimiento Buen humor Y el toque de casa Lo mejor del regional En Banda Max Somos música Somos familia La revista vespertina Más divertida del regional mexicano Buenas bandas Invitados de lujo Y hasta aquí los buitres de Culiacán Y Shimon Grandes secciones Risas Información Y si ella decide emprender acción legal En contra de la gente que la sabe viendo Y muy buen humor Buenas bandas De lunes a viernes 15.30 horas En Banda Max Somos música Somos familia ¡Gracias!